La conservación de las tradiciones culturales es una de las apuestas más importantes para el alcalde de Astrea, Juan Manuel Ortega, y su administración, Unidos Camino a la Prosperidad. Es por ello que haciendo uso de las nuevas tecnologías, se llevará a cabo el vigésimo cuarto encuentro folclórico más sorca de oro. Las festividades de este año se realizarán en el marco de las fiestas tradicionales de San Martín de Astrea, que este año rinde homenaje a Eduardo Cuto Rangel y Guillermo Rivera Salcedo, y el cual tendrá lugar los días 11, 12 y 13 de noviembre. En esta oportunidad, no solo los habitantes de Astrea, sino de todo el departamento del Cesar, Colombia y el mundo, podrán disfrutar de las actividades culturales, religiosas, musicales, encuentros folclóricos, festivales gastronómicos, feria ambiental y el gran concierto virtual, Los Nuestros. Los días 11, 12 y 13, que se transmitirá a través de las redes sociales de la Administración Municipal, que son Facebook, Alcaldía de Astrea, YouTube, Astrea Alcaldía, y la transmisión especial del cierre del festival por el canal regional Telecaribe. Además del alcalde Juan Manuel Ortega, la Oficina de Gestión Social y la Oficina de Cultura invitan a toda la comunidad astriana y, en general, a que se hagan partícipes del vigésimo cuarto encuentro folclórico Mazorca de Oro, el cual, pese a la emergencia social y a las restricciones que ha generado el COVID-19, se llevará a cabo tomando las estrictas medidas y protocolos de bioseguridad en los sitios donde se realizarán las actividades y que serán transmitidas vía Internet, siguiendo los regulados por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud y Protección Social.